...y más a dos meses de las próximas... ...elecciones en Cataluña. Para presentar a nuestro ponente de hoy... ...voy a conceder la palabra a don Ignacio Riera. Cuando quiera. Buenos días. Agradezco la doble invitación... ...a presentar en este marco... ...un primero de octubre... ...fecha de recuerdos ambivalentes... ...a un personaje político nada ambivalente. Joan Puigcercós. Candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña... ...para Esquerra Republicana de Cataluña. El partido... ...de presidentes tan emblemáticos... ...como Francesc Macià... ...Lluís Companys... ...José Pirla, presidente en el Exilio... ...y Josep Tarradellas. Primera cuestión... ...cuándo... ...tienes que presentar al máximo dirigente... ...de una formación política... ...como Esquerra Republicana de Cataluña. ...desfacer entuertos. O en términos meteorológicos... ...cómo pactar un clima de cielos transparentes... ...sin amenazas de turbulencias... ...y sin equívocos. Dicho de otra manera... ...cómo desactivar la foto fija... ...a menudo hostil... ...con o sin fundamento in re... ...como dirían los escolásticos... ...en torno a una formación política... ...plural y rica en matices... ...audaz... ...que no oculta... ...ni sus objetivos estratégicos... ...ni sus propuestas tácticas. Si no le conoces... ...sorprende el tono directo... ...sin expresiones crípticas... ...ni al artes maquiavélicos... ...de Joan Puchercós... ...al que traté durante días y meses... ...de actividad parlamentaria... ...si es que se puede utilizar... ...la palabra actividad... ...hablando de parlamentos... ...desde escaños y propuestas distintas... ...aunque casi nunca hostiles. Nacido el 2 de diciembre de 1966... ...en Ripoll... ...cuna de casi todas las mitologías catalanas... ...y también de la fabricación de armas... ...Juan Puchercós es hijo... ...de familia trabajadora... ...padre, madre y cuatro hermanos... ...Juan compaginó estudios... ...con trabajos temporales... ...de camarero o de peón de albañil. Practicaba el atletismo y el montañismo... ...aunque eso hoy no se lo tendremos en cuenta. En la actualidad... ...vive en Barcelona casado y con dos hijos. Si se inició en política... ...en tiempos de luchas universitarias... ...y en movimientos como la crida... ...ha militado siempre en la órbita... ...de la izquierda independentista. Desde 1996... ...ocupa cargos relevantes... ...en la dirección de Esquerra Republicana de Cataluña... ...en donde ha sido... ...vicepresidente, secretario general... ...y desde 2008... ...por voluntad de los delegados... ...del XXV Congreso de Esquerra Republicana... ...presidente del partido. Diputado en el Parlamento catalán... ...más tarde en el Congreso de los Diputados... ...en donde fue portavoz... ...del grupo en el año 2004... ...y presidente de la Comisión de Medio Ambiente... ...de nuevo diputado en el Parlamento catalán... ...conseller de Gobernación y Administraciones Públicas... ...en la actualidad... ...es candidato de Esquerra Republicana... ...a la presidencia de la Generalitat. Antes de dejarles con Joan Puchercós... ...me gustaría destacar... ...una doble línea de actuación política... ...de Esquerra Republicana de Cataluña... ...impulsada desde el Gobierno de la Generalitat... ...del llamado... ...y a menudo denostado... ...tripartito. Los taures o expertos en ciencias ocultas... ...aclararán algún día... ...a quién interesa embonzoñar... ...la imagen del actual gobierno de la Generalitat. Eran sabios aquellos antepasados romanos... ...cuando se preguntaban... ...¿cuí prodest? ¿A quién le interesa? Pero no es la cuestión del día. Cuando hablo del doble... ...de la doble línea de actuación... ...me refiero... ...en primer lugar... ...al PNRI... ...es decir... ...al Pacto Nacional para la Reserja y la Innovación... ...al Pacto Nacional para la Investigación y la Innovación... ...por una parte... ...y a la Ley de Acogida... ...para la Integración y Cohesión Social. Fíjense... ...que frente a ciertas fotos fijas... ...si uno dice... ...qué es lo más importante... ...de la política que está impulsando... ...desde el Parlamento Catalán... ...y desde el Gobierno Catalán... ...en estos momentos... ...esquerra Republicana de Cataluña... ...hay un Pacto Nacional para la Investigación y la Innovación... ...y una Ley de Acogida... ...para la Integración y Cohesión Social. Tengo el presentimiento... ...que Joan Puchercós nos querrá hablar... ...de ambos proyectos tan actuales... ...en tiempo de doble crisis europea y española... ...crisis económica... ...a la que hay que hacer frente con urgencia... ...y crisis política... ...que algunos... ...me temo... ...que pirómanos sociales... ...insisten peligrosamente... ...a la hora de señalar con el dedo... ...a los protagonistas, víctimas o beneficiarios... ...de los procesos migratorios. En una coyuntura histórica tan compleja... ...algunos les encanta... ...hablar mal de las utopías... ...me lo decían vecinos... ...con los que nos vemos cada mañana... ...en la piscina municipal de... ...de Larganzuela, Marqués de Samarán... ...cerca de donde vivo... ...argumentan que utopía... ...es un vocablo que nace... ...de un falso neologismo griego... ...utopós, no lugar... ...en catalán... ...en lloc... ...en ninguna parte... ...por decirlo con la alemana Christa Wolf... ...si repasamos la historia... ...recordaremos... ...por ejemplo... ...a las sufragistas inglesas... ...a las que llamaban de todo... ...y mi sentido del pudor me impide... ...repetir aquellos calificativos... ...porque pedían el derecho a votar... ...pues bien... ...el peor de los insultos... ...con las que eran denostadas... ...era el de ser utópicas... ...desde el pensamiento único... ...unidimensional... ...califican así a políticos... ...que plantean futuros... ...no sé si más imperfectos... ...que el actual... ...y se atreven a hablar... ...de independencia... ...me halaga en todo caso... ...poderles dejar... ...con un político... ...tildado por algunos de utópico... ...que ha vivido y vive... ...con los pies en el suelo... ...y que pretende luchar... ...a favor de inmensas minorías... ...gracias. ...muy buenos días... ...gracias por la invitación... ...una vez más de... ...de la nueva economía... ...Ignasi Riera ha puesto... ...un listón... ...cuando se refiere a que... ...dos ejemplos del trabajo... ...que ha hecho y que ha contribuido... ...Esquerra Republicana... ...en el Gobierno de Cataluña... ...y en el Parlamento... ...como son el Pacto Nacional... ...para la Innovación y la Recerca... ...el Pacto para la Innovación... ...y el Desarrollo... ...y también la Ley de Acogida... ...que es una ley que nosotros consideramos... ...importante... ...pero también una ley exportable... ...que es la Ley del Modelo de Integración... ...de la Nueva Inmigración en Cataluña. Para nosotros son dos ejemplos... ...de lo que... ...la buena tarea... ...el buen hacer... ...durante todos estos años... ...que hemos invertido en Cataluña... ...nos ha contribuido... ...en cohesión social... ...siempre perfectible... ...siempre mejorable... ...es un trabajo permanente... ...pero también estamos dando el vuelco... ...a un modelo productivo... ...que lo requiere... ...y lo necesita. Y de esto yo quería hablar... ...de los... ...creo que son los seis temas... ...que en una campaña catalana... ...en una campaña en Cataluña... ...en una campaña electoral... ...debemos hablar. Es fácil que algunas veces... ...nos desplacemos lateralmente... ...y hablemos de otros temas... ...elementos que pueden parecer anecdóticos... ...que son más llamativos... ...pero en definitiva... ...lo que interesa... ...y lo que va a cambiar sustancialmente... ...nuestro futuro... ...pero también nuestro presente inmediato... ...son los temas que van a marcar... ...nuestra sociedad... ...la sociedad catalana. En primer lugar... ...no se nos escapa a nadie... ...estamos en una crisis... ...algunos le llaman sistémica... ...otros estructural... ...otros podemos aducir... ...que son cuatro crisis en una... ...pero darle la vuelta a esta crisis... ...no va a ser fácil. Desde Cataluña creemos que... ...para cambiar esta crisis... ...se requiere tiempo. Para salvar... ...y modular... ...y tener un modelo productivo al día... ...capaz de competir con el empuje asiático... ...necesitamos tiempo. Pero el tiempo quiere decir que hay que actuar ya. Estos días... ...aún con los resoplos de la huelga general... ...estamos debatiendo sistemáticamente... ...sobre la reforma laboral. Pero el proceso es más lento... ...no se termina con una reforma laboral... ...con lo cual... ...como saben muy bien ustedes... ...Esquerra Republicana no está para nada de acuerdo. Se ha quedado corta en algunos aspectos... ...ha dejado el margen de subjetividad... ...en algunas decisiones... ...que van a afectar a trabajadores y a empresas... ...pero creo que se escapa... ...que el cambio debe ser más profundo. Y debemos que hacer un cambio en el modelo productivo... ...aumentar la productividad... ...definir qué modelo industrial queremos salvar... ...cuál tiene futuro... ...cuál no lo tiene... ...cómo potenciar un turismo... ...muchas veces denostado... ...porque no se ve su capacidad... ...de atracción de divisas... ...las divisas de antaño... ...no se plantea seriamente un sector primario... ...que requiere de una reconversión profunda... ...pero que todos los países avanzados... ...piensan en el sector primario... ...en la agricultura... ...en el sector agroalimentario... ...hace falta un cambio de profundidad. Este es el primer eje de debate... ...que es un debate... ...que no va a tener resultados a corto plazo... ...y seguramente esto le quita interés... ...por decirlo de alguna forma mediático... ...pero necesitamos este debate. Este debate nos va a llevar a otra conclusión... ...a un segundo debate necesario... ...cómo vamos a sostener... ...cómo vamos a mantener y mejorar si es posible... ...todas las prestaciones públicas... ...que hemos ido tejiendo en los últimos años. En los últimos años... ...en el caso del catalán... ...se ha hecho un gran esfuerzo en el ámbito de la educación... ...se pactó incluso una ley de educación de Cataluña... ...con la cual se llegaba a un acuerdo... ...de un modelo nuevo en la educación... ...falta aún definir el modelo para la formación profesional... ...pero es verdad que el cambio es importante. El acuerdo, la ley de educación de Cataluña... ...tenía una previsión muy clara... ...en una disposición adicional... ...había que llegar en seis años... ...en seis años al 8% del PIB catalán dedicado a la educación. ¿Cómo es posible esto? Mantener las prestaciones sanitarias que son buenas... ...de las mejores de Europa. Desarrollar la ley de servicios sociales... ...en este caso en Cataluña... ...y la ley de dependencia... ...también afecta evidentemente a Cataluña... ...con la caída libre de ingresos tributarios... ...que tienen las administraciones locales... ...catalana en este caso... ...y también a nivel de Estado. Este es el segundo problema... ...tenemos que debatir... ...cómo entre todos aunamos esfuerzos... ...para sostener y mejorar... ...las prestaciones públicas. Este es un debate... ...y no se puede tolerar que en una campaña electoral... ...algunos intenten desviar la atención... ...sobre cómo se va a afrontar este debate. Tercer debate... ...necesario y nos lleva también... ...al primero... ...la necesidad de cambiar también... ...en un modelo energético... ...más sostenible... ...que tenga la investigación... ...como punto clave... ...como para desarrollar nuevas tecnologías. Y este es un debate también que requiere tiempo. Repito... ...algunos debates requieren tiempo... ...inversión, paciencia, continuidad... ...y esto parece que hoy se nos ha acabado... ...en esta sociedad líquida... ...en esa sociedad inmediata... ...del éxito inmediato... ...de las fórmulas inmediatas... ...parece que el tiempo se nos ha acabado. En cuarto lugar... ...tenemos un debate serio... ...profundo... ...a veces demagógico... ...sobre la nueva inmigración. Es verdad que hay una pregunta que debemos hacernos. Nos debemos preguntar cómo integrar a aquellos... ...que no quieren ser integrados. Pero la función de una sociedad... ...de una sociedad civilizada... ...debe ser integrar a todo el mundo. Incluso a aquellos que pueden poner pegas... ...incluso a integrarse en una sociedad. No nos valen soluciones fáciles... ...soluciones demagógicas. Por eso Ignasi Riera se refería a la ley de acogida. Porque a mí me gusta contraponer... ...sin buscar mala uva... ...pero contraponer lo que aquí se llama en Madrid... ...una ley de extranjería... ...en Cataluña la llamamos una ley de acogida. Porque hay que acoger... ...porque la inmigración no se discute. Sí o no, la inmigración es. Es una realidad. El proceso migratorio va allí donde hay trabajo. Donde no hay trabajo no llega inmigración. Y alguien pidió trabajadores... ...pero llegaron personas. Y este es un debate de cómo acogemos... ...cómo integramos. Y integrar quiere decir deberes y derechos... ...pero también deberes. Por eso decía que el debate... ...el paradigma... ...es cómo acometer en profundidad... ...y cómo integrar a aquellos que incluso... ...aquellos que no quieren ser integrados. El cuarto debate es... ...ya me refería al principio... ...cuando hablaba de sectores productivos... ...el quinto, perdón. Es un debate que a veces importa poco. Pero le aseguro que los países más avanzados... ...este debate lo tienen. Y hablan de un concepto que les puede parecer... ...incluso lejano, extraño. Se habla de soberanía alimentaria. ¿Cómo se puede hablar hoy en plena globalización... ...de soberanía alimentaria? Pues Francia está haciendo este debate. Porque todos sabemos que el crecimiento económico... ...de las nuevas potencias... ...de los nuevos países emergentes... ...estará acaparando stocks importantes... ...en el ámbito alimentario. Y en este caso Cataluña... ...este debate está hecho. Forzamos desde Esquerra Republicana... ...un debate en el Parlamento de Cataluña... ...sobre la situación del sector agroalimentario... ...sector de la alimentación... ...sector primario... ...y vamos a poner... ...y nuestro empeño va a ser en los próximos años... ...poner las bases... ...para un cambio en el sector primario. ¿Por qué un cambio? Porque hablamos mucho de sectores como el químico... ...la automoción... ...pero el sector alimentario... ...en el caso catalán... ...pero en el caso español no debe ser una excepción... ...si sumamos desde la producción... ...hasta la distribución... ...ocupa más personas... ...y aporta más al Producto Interior Bruto... ...que incluso que el sector de la automoción... ...sin menospreciar el sector de la automoción. Pero es muy importante darle... ...esta capacidad... ...porque podemos deslocalizar muchas cosas... ...pero el sector alimentario... ...más difícilmente deslocalizable. El debate de cómo fijar población en el ámbito rural... ...cómo equilibrar el territorio... ...va a ser un debate trascendental en los próximos años. Y hay un debate... ...y no voy a... ...el último debate que hay que afrontar en Cataluña... ...en los próximos meses... ...ante la campaña... ...pero también en los próximos años... ...es... ...no tengan ninguna duda... ...es el debate entre Cataluña y España. Y déjenme que haga un poco... ...un poco de historia... ...y no sufran... ...y no me voy a ir a 1714... ...en la guerra de sucesión. No. Me voy hasta el acuerdo del Tiney... ...que antes se refería también Ignacio Riera... ...el acuerdo donde la izquierda catalana... ...hizo un paso... ...para llegar a un acuerdo... ...o que nosotros como Esquerra Republicana... ...nos definimos como... ...la socialdemocracia... ...dependentista en Cataluña... ...digamos un acuerdo... ...con lo que podríamos definir... ...la socialdemocracia federalista... ...que era el Partido de los Socialistas de Cataluña. En este acuerdo... ...que fue el pacto del Tiney... ...el acuerdo del Tiney... ...poníamos las bases... ...para un nuevo acuerdo con España. Y ayer... ...cuando me entrevistaba Iñaki Gabilondo... ...me preguntaba si... ...seguramente... ...se hubiera aceptado el Estatuto de Cataluña... ...si se hubiera aceptado... ...tal como prometió el presidente del gobierno... ...el señor Rodríguez Zapatero... ...que apoyaría el Estatuto... ...que fuera aprobado en el Parlamento de Cataluña... ...le decía Gabilondo... ...estaríamos en otra situación... ...y seguramente... ...seguramente hoy... ...si se hubiera aceptado lo que proponía Cataluña... ...estaríamos en una situación muy diferente. Esquerra hizo un gran esfuerzo... ...para tener un nuevo Estatuto... ...para solucionar todos los problemas... ...que durante algunos años habíamos acarreado. ¿Cuáles eran los problemas? Yo creo que el principal problema... ...era la sensación de provisionalidad... ...que tenía el anterior Estatuto... ...del conflicto competencial permanente... ...de la sensación de que cuando desde Cataluña... ...se hacía una ley... ...una norma... ...un decreto... ...automáticamente era impugnado... ...por parte de la Administración Central... ...y al revés... ...legislación que se hacía en las Cortes... ...o por parte del mismo gobierno español... ...era requerido y mandado... ...al largo censo del Tribunal Constitucional... ...por parte del gobierno de Cataluña... ...o de instituciones catalanas. También hay un problema de fondo... ...un problema financiero... ...de modelo de financiación... ...en Cataluña no paramos... ...hasta que el gobierno central... ...el gobierno español... ...publicó las balanzas fiscales... ...para saber qué aportaba todo el mundo... ...y qué recibía... ...porque aquí podríamos discutir... ...durante mucho rato... ...el concepto de solidaridad... ...pero también el concepto de equidad... ...porque a nosotros nos gusta más... ...hablar de equidad... ...que de solidaridad... ...el intento de un nuevo Estatuto... ...pretendía solucionar este problema... ...el Estatuto que se aprobó... ...el 30 de septiembre del 2005... ...en el Parlamento de Cataluña... ...¿era el Estatuto que quería Esquerra Republicana? Evidentemente no... ...nosotros somos un partido... ...como ya se ha dicho... ...un partido independentista... ...mucho más ambicioso... ...que lo que se aprobó... ...pero era... ...el mínimo común denominador... ...de cuatro partidos en Cataluña... ...del Partido Socialista... ...de Convergencia y Unión... ...y de Iniciativa por Cataluña... ...y evidentemente Esquerra Republicana... ...y como demócratas... ...hay que buscar siempre... ...el punto de encuentro... ...en este caso... ...en el Parlamento de Cataluña... ...lo conseguimos el 30 de septiembre... ...el Estatuto que se aprobó... ...tenía cuatro virtudes... ...la principal era acabar... ...con esta permanente... ...tensión competencial... ...entre el Gobierno español... ...la Administración... ...del Gobierno del Estado... ...y el Gobierno catalán... ...en segundo lugar... ...era una propuesta... ...para también solucionar... ...la tensión financiera... ...porque existe... ...la sensación de que... ...Cataluña aporta mucho... ...y recibe muy poco... ...recibo muy poco... ...en financiación... ...en valoración de servicios... ...o en inversiones públicas... ...en inversiones... ...en infraestructuras... ...o en centros tecnológicos... ...también buscaba... ...la fórmula de... ...compartir decisiones... ...en el Gobierno Estatuto... ...buscaba la fórmula de que... ...algunas de las grandes infraestructuras... ...como por ejemplo los aeropuertos... ...o los puertos... ...o el sistema de ferrocarril... ...cercanías... ...pero también regionales... ...fueran dirigidos desde Cataluña... ...por las administraciones catalanas... ...y finalmente había un elemento simbólico... ...pero importante para Cataluña... ...como era el reconocimiento de Cataluña como nación... ...esto fue... ...el intento del Estatuto... ...y esta propuesta... ...que hacía Cataluña... ...y la hacía... ...sinceramente... ...con una voluntad de... ...no determinar... ...porque... ...a veces... ...en Madrid se utiliza el concepto del punto y final... ...hasta aquí... ...expresiones de este calado... ...que no son necesariamente las que... ...como las vemos desde Cataluña... ...por ejemplo la interpretación de la Constitución... ...alguien la podía ver hasta hoy... ...como un punto y seguido... ...la Constitución es un... ...es un código de leyes... ...que se adapta a las diferentes necesidades de la realidad... ...de la evolución histórica... ...no es un reglamento fijo que acaba... ...condicionando la realidad... ...quienes vemos la Constitución... ...o la veíamos en pretérito imperfecto de indicativo... ...la veíamos como un... ...un punto y seguido... ...y creo que la lectura mayoritaria... ...que se ha hecho por parte de las instituciones españolas... ...es un punto y final... ...hasta aquí... ...esta era la propuesta que se hacía desde Cataluña... ...en un contexto de un cambio político... ...que era el gobierno... ...el primer gobierno... ...del señor Rodríguez Zapatero... ...y este cambio político para nosotros significaba... ...un cambio radical... ...estábamos con un gobierno de José María Aznar... ...que estaba acechando permanentemente... ...las decisiones que se tomaban en Cataluña... ...cuestionándolas permanentemente... ...revisando los acuerdos y los pactos... ...que en su momento en la transición... ...se fueron tejiendo entre Cataluña y España... ...y el nuevo gobierno Rodríguez Zapatero... ...habría un nuevo escenario... ...y en este escenario estaba... ...el nuevo Estatuto de Cataluña... ...y no en vano Esquerra Republicana... ...definimos los casi ya en la pasada legislatura... ...y los casi tres años de esta legislatura... ...en dos fases... ...el gobierno Zapatero tuvo... ...lo que podríamos definir... ...un bienio progresista... ...a nuestro entender... ...y ahora ya podríamos hablar... ...de un quinquenio negro... ...el bienio progresista era cuando... ...los dos primeros años... ...que se planteó la reforma del Estatuto... ...se empezó a negociar... ...había una disposición favorable... ...por parte del presidente del gobierno... ...las leyes que se aprobaron en ese momento... ...en el Parlamento y en las Cortes... ...eran leyes muy ambiciosas... ...desde el punto de vista social... ...de los derechos civiles... ...pero luego... ...o no pudo... ...o la presión del Partido Popular... ...pudo con el Partido Socialista... ...o pudo el mismo Partido Socialista... ...con el presidente del gobierno... ...entramos en una fase de involución... ...y esto es... ...sinceramente de donde estamos hoy... ...no ha cambiado tanto... ...empezó el recorte significativo del Estatuto... ...ustedes se acordarán de esa imagen... ...de Alfonso Guerra diciendo... ...hemos cepillado... ...hemos cepillado el Estatuto... ...y a mí no me gustaría pensar... ...que aquellas virutas que saltaron... ...que provocaron incluso la hilaridad de algunos... ...cuando el señor Guerra ponía esta metáfora... ...de que habían cepillado el Estatuto... ...de arriba a abajo... ...no me gustaría pensar que aquellas virutas... ...que provocaban hilaridad... ...que provocaban carcajadas... ...se puedan convertir... ...se van a convertir en las lágrimas de algunos... ...porque creo que aquel... ...lo que significó el recorte en la Comisión Constitucional... ...pero el segundo recorte que ha significado profundo... ...yo incluso diría más en la forma y en la actitud... ...del Tribunal Constitucional... ...acaban condicionando una realidad... ...que es la realidad entre Cataluña y España... ...y creo sinceramente de que... ...no lo dice Esquerra Republicana... ...la última encuesta del Grupo Godó... ...en este caso del periódico La Vanguardia... ...que no es precisamente la línea oficial de Esquerra Republicana... ...dejar muy claro que hay una mayoría en estos momentos en Cataluña... ...que supera a los que... ...supera a los que no quisieran... ...la separación entre Cataluña y España. Los diferentes sondeos empiezan a indicar... ...que se está fraguando una mayoría... ...que incluso supera a lo que podríamos dir... ...a los propios independentistas... ...hay más gente que quiere la independencia... ...incluso que independentistas... ...que quiere que Cataluña sea un Estado libre... ...un Estado independiente. No es porque en definitiva nos sentimos maltratados... ...que también. Yo creo, como dice Ferran Requejo... ...un catedrático de Ciencia Política en Cataluña... ...define que el independentismo... ...hay dos tipos. Hay el independentismo sustancial... ...el servidor quien les habla es... ...se pone en este grupo, ¿no? Es el independentismo de toda la vida... ...los que hemos creído... ...que democráticamente, gradualmente, pacíficamente... ...un país, un colectivo humano, una sociedad... ...si quiere puede ser un día independiente. Nada que no diga, por ejemplo... ...la doctrina social de la Iglesia Católica... ...que defiende la capacidad de los pueblos... ...de ser un día independientes. Por poner un ejemplo. Pero hay otro independentismo... ...que es lo que Ferran Requejo define... ...como el independentismo estratégico. Que son aquellos que, más allá de una actitud... ...política, ideológica... ...después de toda la experiencia de los últimos años... ...del maltrato... ...yo diría incluso la actitud del Partido Popular... ...o de algunos dirigentes del Partido Popular... ...permanentemente de acecho a Cataluña... ...hay un aumento de este independentismo estratégico... ...que considera que no se lo había planteado nunca... ...que quisiera otra solución... ...seguramente le hubiera gustado un modelo federal... ...más autonomía... ...un encaje diferente, más generoso... ...pero que se ha dado cuenta de que hay muy poca cosa que hablar... ...y muy poca cosa que hacer. Y este es el aumento de población que se ha añadido... ...a los que, en su momento, desde hace muchos años... ...defendemos una vía democrática... ...hacia la consecución de un Estado catalán... ...en el seno de la Unión Europea. Y esto es... ...las consecuencias, no sólo de la sentencia... ...sino de todo un proceso. Alguien podría preguntar, por ejemplo... ...por qué se ha roto... ...por qué se ha roto... ...el hilo emocional que había entre Cataluña y España... ...entre muchos catalanes y muchos españoles. En los dos lados se ha roto un hilo emocional. Muchas veces alguien recuerda, con cierta añoranza... ...qué ha pasado con aquella relación que había... ...en el final del franquismo... ...en el antifranquismo, la lucha antifranquista... ...era una relación emocional entre Cataluña y España... ...que existía, de reconocimiento... ...en esos momentos este hilo emocional se ha roto. Yo creo que el Partido Popular y el advenimiento de José María Aznar... ...ayudó a romper este hilo. Fue un punto y aparte... ...con una parte del proceso histórico... ...que nos sacó de la dictadura. Pero es verdad que en esos momentos de la sociedad catalana... ...se ven que la aplicación de las reglas de juego democrático... ...porque, evidentemente... ...lo que ha hecho el Tribunal Constitucional... ...forma parte del encaje democrático. Desde el punto de vista legal no hay nada que decir. Pero todos sabemos que lo legal... ...y las decisiones políticas... ...tienen que acoplarse. Y el consenso político debe estar por encima muchas veces de la propia legalidad. Esto nos separa del modelo anglosajón. Los anglosajones tienen una tradición de buscar acuerdo político... ...y luego ya se busca el reglamento, la ley, la norma... ...para dar, materializar, metabolizar este acuerdo político. Aquí no. Aquí la tradición es que manda el reglamento... ...se aplica el reglamento a todos, conocidos o no conocidos. Y en ese sentido creo que estamos en un punto y aparte. Y es verdad que nos unen muchas cosas entre Cataluña y España. Nos unen muchas cosas. Nos une la familia. Hay muchos catalanes y catalanas que tienen su familia en el resto del Estado. Sus padres, sus abuelos, sus ancestros, sus primos, sus amigos. Hay muchos catalanes trabajando en Madrid. Hay mucha gente del resto de España trabajando en Cataluña. En Cataluña nos unen las familias. Nos une una historia común. Es verdad. Hay una historia compartida. Nos une un aspecto geoestratégico. Formamos parte del sur de la Unión Europea. Tenemos modelos productivos parecidos, idénticos en muchos casos, con algunas diferencias. Pero nos une un aspecto geoestratégico para enfocar el proceso de construcción europea. Nos une también actitudes, maneras de ser, el acervo. Hay cosas comunes, evidentemente, porque vivimos, hace muchos años que vivimos en comunidad, nunca mejor dicho, citando el eslogan que se ha utilizado muchas veces en Madrid. Pero también nos separan y cada vez nos separan algunas cosas. Por ejemplo, nos separa la persistente voluntad de asimilación. No es normal que tengamos debates permanentes de cuestionamiento de la lengua catalana y la cultura catalana, de miedo por la desaparición de la lengua española en Cataluña, cuando el español no puede tener nunca miedo. Porque el español es una lengua global. Es una lengua con una fortaleza impresionante, con una capacidad de expansión impresionante. Y lo decía hace un tiempo, discutiendo con Pedro J. Ramírez, oiga, no discutamos más sobre esto. En Cataluña, el castellano, el español, no se aprende, se respira, que nada sufra. ¿Cómo va a sufrir una lengua global y potente como el español ante una realidad de siete millones y medio que es Cataluña? Los que vamos a sufrir y los que estamos sufriendo son los que defendemos una lengua que muchas veces se sienten sin la protección del Estado, todo lo contrario, con la agresividad del Estado, que hace lo mismo que hace el español o el francés o el alemán para defenderse del empuje del anglosajón, en este caso del inglés. Queremos que nuestra lengua se hable. Pero, ojo, el problema de Cataluña no es el catalán, ni los catalanohablantes. Nosotros somos bilingües. Como mínimo. El problema es el monolingüismo. El monolingüismo es el atraso. El futuro es ser políglota. Cuanto más lengua es mejor. No se puede ver nunca el catalán como un obstáculo. Nosotros, y decíamos, las cosas que nos unían, nos une a España una cultura compartida. Nos une a España una lengua compartida, claro que sí. Pero nunca en España se ha sentido el catalán, la lengua y la cultura catalana, por no hablar de la euskera o del gallego, como lenguas propias. Como que forman parte de su propio acervo. Nunca. Nos separa también, y lo he dicho antes, nos separa el trato fiscal. Y se habla de solidaridad, yo decía, nosotros hablamos de equidad. Porque a veces tiene uno la sensación de que el que más trabaja, en España, en este modelo centralista que se ha creado, el que más trabaja, el que más aporta, el que mejor hace el trabajo, pues es el que recibe más castigo. No es victimismo, yo le llamo falta de equidad. Y podríamos poner muchos ejemplos. No solo por déficit fiscal atroz, que va aumentando año tras año. Estuvimos 11 años para que un gobierno central, el Partido Popular o el de los OE, publicara las balanzas fiscales. 11 años, una cosa que es evidente, en todos los estados compuestos se publica una balanza fiscal. Por ejemplo, Alemania, no estamos diciendo nada que no exista. 11 años. Y fue casi como después de mucha presión por parte de los partidos catalanes. Nos separa también la falta de inversiones. Se pactó en el Estatuto, después de recortar permanentemente el Estatuto, se pactó una disposición adicional tercera para compensar a Cataluña en materia de inversiones en infraestructuras. Era un porcentaje equivalente a la aportación al PIB español por parte de Cataluña. Más o menos un 20%. No se ha cumplido en nada. Es más, el primer año no se cumplió. Eran siete años. El primer año no se cumplió. Pero siempre los niveles de ejecución están muy por debajo comparado con otras comunidades autónomas. Nos separa también determinada actitud preferencial. No es normal que en un sector tan trascendente como es el sector primario, la única obsesión muchas veces de los gobiernos españoles sea salvar, y es evidente que tienen que hacerlo, el modelo de pesca atlántica, pero queda el Mediterráneo, en este caso Cataluña, pero también Valencia, o Baleares quedan a un lado. No puede ser que se piense siempre en una España cerealista y se deje de lado el modelo productivo que tiene Cataluña, como otras comunidades autónomas. Hay siempre una preferencia. Y nosotros esto creemos que nos separa. Y ha ido creando esta desconexión, como decía, emocional, entre una parte importante de la sociedad catalana con España. Nosotros creemos que no hay que buscar conflictos. A nosotros no nos gusta el conflicto. Es decir, hay mucho que crear y hay mucho que construir. Lo decía antes Ignacio Viera. Tenemos una sociedad en estos momentos que ha crecido en población. Tenemos retos, problemas muy serios. He cifrado los seis retos que tenemos en los próximos años, entre otros. He intentado sintetizar los que creo que son más fundamentales, más importantes. Pero es evidente que Cataluña cree y considera que ha sido maltratada. Y no, repito, no es victimismo. Yo me he olvidado ya del victimismo. En Esquerra consideramos que el futuro lo vamos a decidir en Cataluña. Porque cuando el 10 de julio, en las calles del centro de Barcelona, más de un millón de personas, un millón y medio decían algunas fuentes, más de un millón de personas se manifestaban con un eslogan, yo creo, nítido. Somos una nación, nosotros decidimos. En esa manifestación no todos eran independentistas. Había independentistas y había gente que no lo era. Pero había un denominador común. Que es decir, oiga, el futuro de Cataluña, democráticamente, lo vamos a decidir los catalanes. Todos los catalanes. Los que han nacido en Cataluña y fuera de Cataluña. Los que hablan catalán o los que aún no lo hablan. Pero vamos a decidir entre todos el futuro de Cataluña, democráticamente. Y yo creo que para que Cataluña sea independiente, y estoy convencido de que lo va a ser, tarde o temprano, y que va a ser un aliado del Estado español, porque, repito, las cosas que nos unen van a generar concordia. Pero no desde la subordinación, sino de una relación de tú a tú, de Estado a Estado, con concordia. Ahora, repito, porque he dicho antes lo que nos unía, somos aliados estratégicos del sur de Europa. Tenemos mucho en común, pero el respeto creemos que solo lo podemos conseguir con una relación de tú a tú. Con una relación de respeto. Y digo, para que Cataluña sea independiente, nosotros creemos que hay dos condiciones de necesidad que hay que mantener y alimentar. La primera, la cohesión social en Cataluña y civil. Y al día 10 de julio y 11 de julio, vivimos una situación curiosa en Cataluña, pero muy importante y trascendente, que va a tener recorrido. El día 10 de julio, como les decía, más de un millón de personas ocupaban las calles de Barcelona. Era una gran manifestación. Se colapsó. En Cataluña, allí había, como decía, independentistas y no independentistas, pero se quería decidir desde Cataluña. La mañana siguiente, el 11 de julio, coincidió con la victoria de la Roja. Y en una otra parte de Barcelona había miles de catalanes celebrando la victoria de la selección española. Durante estas semanas, esas semanas, en muchas fachadas de Cataluña, convivían la bandera española, la bandera catalana, la bandera independentista, la bandera española, con toro o sin toro, constitucional o preconstitucional. Pero convivían. Y por la mañana, esas mañanas que convivían esa especie de guerra de banderas en las fachadas, la gente se levantaba, cogía el ascensor, los que tenían, y se decía buenos días. O buen día. Y no hubo ni un incidente. Para Esquerra Republicana esto es un éxito. Y un éxito que nos atribuimos y reivindicamos nuestra parte alícuota en este éxito. Porque hemos trabajado para la cohesión civil. Mucha gente no entendía en su momento por qué nosotros, Esquerra Republicana, un partido independentista, hizo presidente a Montilla. Un catalán nacido en Iznájar, en Córdoba. Bueno, pues porque nosotros creemos que todos, todos los catalanes, independientemente de su origen, tienen derecho a gobernar en Cataluña, ser un día presidente. Esto es lo que ha hecho grande Cataluña, que es la movilidad social, la capacidad de absorber población, de integrar y de incorporar. Para nosotros ha sido un ejemplo y ha roto muchos tabúes. Porque mucha gente veía a Esquerra Republicana y al independentismo como un elemento separador en la sociedad catalana. Todo lo contrario. Y el ejemplo de la política de inmigración creo que es paradigmático. El modelo catalán de integración escolar para la nueva inmigración, que trabajó Esquerra Republicana, al frente de la Consejería de Educación en el gobierno de Maragall, es un gobierno en estos momentos que el gobierno francés está estudiando el modelo. Está estudiando el modelo de integración. Francia, que es un país que ha tenido secularmente mucha inmigración. Pero esos dos días, que no hubo ningún incidente entre el 10 y el 11 de julio, para nosotros es una condición de necesidad para que Cataluña pueda decidir su futuro. Pero hay una segunda. Y la globalización nos ofrece también esta oportunidad. Fíjese que cuando hubo el estatuto hubo un debate, mucha presión, mucha tensión, entre frases malintencionadas, a veces malinterpretadas, pero hubo tensión entre Cataluña y España. Y es una tensión que no ha desaparecido del todo. Pero vamos a entendernos todos. En un mercado global, en un mercado cada vez más pequeño, porque, perdón, la globalización es que el tiempo corre más deprisa y el mundo se nos ha hecho más estrecho. Esto es la globalización. En esta globalización nosotros también tenemos alguna cosa que decir. Y cuando la economía catalana, y la española en definitiva, sale fuera, exporta, busca nuevos mercados, nos damos cuenta de lo pequeños que es nuestro mercado. No es el mercado español, es el mercado europeo. Es un mercado pequeño. Y la globalización también nos da una oportunidad y es una condición de necesidad. Cataluña se está globalizando como España. Y eso también marca unas nuevas reglas de juego. Y digo que son dos condiciones de necesidad. Cohesión civil y adaptación a la globalización. Pero hay la tercera, la fundamental, y que Esquerra Republicana va a respetar siempre, que es la voluntad democrática de los catalanes. Nosotros acataremos siempre lo que diga el pueblo de Cataluña, si es sí o si es no. Por eso nosotros en la próxima campaña hemos puesto, y voy acabando, una condición encima de la mesa. Nosotros creemos que después de la manifestación, como símbolo del rechazo y de la sensación mayoritaria que hay en Cataluña, después de la manifestación del 10 de julio, el futuro gobierno de Cataluña y el futuro Parlamento deben promover una consulta, un referéndum. Para que los ciudadanos de Cataluña democráticamente decidan si quieren continuar en la senda constitucional, una senda muy complicada en estos momentos, o quieren definir el futuro de una Cataluña independiente, gradual, con la negociación, con los pasos que haya que dar. Pero esto es lo que nosotros planteamos. Alguien ha pronosticado si Esquerra Republicana es decisiva aritméticamente para conformar una mayoría, y pone esta condición, alguien pronostica que Esquerra Republicana va a estar en la oposición. No lo diría yo con mucha contundencia. Porque en el caso de Convergencia y Unión, que nos demos copia, va por delante en este momento en las encuestas, durante siete años Convergencia y Unión se ha dedicado a intentar subir el listón del autogobierno y de la reivindicación, y lo ha tenido difícil. Porque en los últimos siete años el gobierno de Cataluña, un gobierno de izquierda, ha levantado mucho el listón. En todas las leyes, en la acción del gobierno, en la negociación, porque pese al desastre del estatut, pese al desastre en el ámbito de la financiación, el gobierno de Cataluña consiguió un muy buen acuerdo de financiación con el gobierno de Madrid. Nunca CIO había conseguido tanto. Ni nunca Convergencia ni el gobierno de Jordi Pujol había conseguido tantos traspasos, como por ejemplo el tema de ferrocarril. Convergencia durante siete años ha tenido difícil poder levantar el listón. Y ahora, si finalmente, y veremos qué pasa porque faltan dos meses y el proceso será largo, pero si finalmente Convergencia tuviera una oportunidad, lo va a tener difícil de explicarle a los suyos de que aquí no ha pasado nada. Lo va a tener muy difícil. Y creo que incluso va a quedar desbordado por su propia gente. Porque el debate está en la calle, como le mismo le puede pasar al Partido Socialista. En Cataluña. Porque lo que no se puede es trabajar con un discurso y un mensaje muy claro, y cuando se acerca la campaña, después de aprobar todas las leyes que se han aprobado, la firmeza de las negociaciones que ha habido en Madrid, decir, bueno, pero nuestro proyecto es federal. ¿Federal de qué? Yo le dije al presidente Montilla en el último debate que tuvimos en el Parlamento de Cataluña, cuando estuvimos valorando la sentencia del Tribunal Constitucional, le dije al presidente Montilla, le dije, señor Montilla y señor presidente, el tren que íbamos juntos, que avanza hacia el futuro de Cataluña, tengo la sensación de que el Partido Socialista ha bajado del tren. Y ha bajado en la estación federal, en la estación federal, pero es que la estación federal no existe, es un desierto. Porque, permítame la broma, el federalismo es como el matrimonio. Si te encuentras a alguien por la calle que te dice, me voy a casar, la pregunta es, ¿con quién? Dice, no lo sé aún, pues no te vas a casar. Pues el federalismo, para federarse, hace falta como mínimo dos. Como mínimo dos. Y creo que este no es el modelo compartido por una parte sustancial, como mínimo, de la clase política o de las instituciones españolas. No lo creo. Ni yo soy, ni del Partido Popular. No hay una propuesta de reforma del Estado en profundidad, de descentralización. No existe. Con lo cual, creo que el Partido Socialista se va a encontrar también en una situación, en una expresión catalana que hizo fortuna, como es cul de sac, en un cul de sac, en una situación sin salida, política. Es verdad que su discurso parece coherente cuando dice el Partido Socialista, nosotros esto lo vamos a hacer con el PSOE, con Rodríguez Zapatero, que es más fiable que el Partido Popular. En eso lleva razón. Es verdad. Ante el Partido Popular, yo soy de los catalanes que digo que no es lo mismo. Como decía el cantautor, no es lo mismo. Pero, ojo, hemos visto también qué camino y qué margen tiene el Partido Socialista del gobierno español. Qué margen tiene el gobierno español. Con lo cual, la propuesta de Esquerra Republicana de fijar una consulta, un debate democrático, para que decida el pueblo, para que decida la gente, en base al espíritu de la manifestación, creemos que va a condicionar la campaña. Ya lo está haciendo. La convergencia va a tener que moverse y creo que el Partido Socialista tendrá que replantearse, si no ahora, en el futuro, cómo mantiene, interacciona, cómo recrea las relaciones o repiensa las relaciones con el Partido Socialista del gobierno español. Y yo creo que es la situación. Fíjense que he dedicado mucho tiempo a la relación Cataluña-España, uno de los problemas que hay que plantear, pero he empezado hablando del principal problema, que es la crisis, la necesidad de un cambio en el modelo productivo, que mientras no suban las aportaciones tributarias, habrá que replantearse y explicar a la ciudadanía cómo afrontaremos y vamos a sostener todas las prestaciones públicas. Y este es el debate de verdad. No vale decir que voy a reducir la administración. Lo que hay que decir es cómo va a ser más eficiente. Este es otro debate. ¿Cómo va a ser más eficiente la administración? ¿Cómo vamos a plantear un debate en el seno de Europa para que la industria, y en este caso el sector primario, tengan una oportunidad y no se vean invadidos por la competencia desleal de terceros países? Todo este debate. Pero al final pesa, aunque les pese a algunos, pesa el debate Cataluña-España. A mí me gusta hablar de todo. Intentaré en campaña por parte de Esquerra Republicana que planteemos todos estos retos y que cada uno se moje, y perdón la expresión, explique qué va a hacer. Creo que esto acabaría con una cierta desafección política, que era palabra de moda, la desafección política. Si todo el mundo explicara lo que va a hacer en un ayuntamiento de Cataluña, que está muy endeudado, el candidato de Esquerra Republicana, que se va a presentar en las próximas elecciones, me dijo no tengo valor para presentarme porque la deuda es tan grande que durante cuatro, ocho o doce años este ayuntamiento no podrá hacer nada. Imagínate que gano, me decía. Pues lo tienes muy fácil. Explica la verdad. Explica a los ciudadanos en tu programa electoral cómo vas a aplicar los impuestos, qué impuestos vas a subir, qué vas a quitar, qué no vas a financiar, qué no vas a subvencionar. Y luego, si te votan, no has engañado a nadie. Y creo que evitaríamos mucha desafección política si todo el mundo enseñara sus cartas. Pero esto es difícil. Como mínimo, en el caso de Esquerra Republicana, intentamos siempre poner las cartas encima de la mesa. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar ya el coloquio, el tiempo de preguntas. Referida a la primera, sin duda, a las elecciones de 28 de noviembre, ¿qué expectativas electorales tiene el señor Puchercós, Esquerra Republicana de Cataluña? Y aquí atribuye las adversas perspectivas electorales de casi todas las encuestas. Yo siempre digo que las encuestas me las creo, sobre todo las que van mal. Las que van bien, mirad, van bien, ¿no? Pero es evidente que nosotros hemos sufrido un desgaste, porque hay un elemento claro. La gente quiere partidos fuertes. Y aquí hay una paradoja. Al mismo tiempo, nos piden democracia interna, que los partidos no sean, que nadie se me ofenda, conventos de clausura, que los partidos sean transparentes, con paredes de cristal, y que tengan una vida democrática. Nosotros somos un ejemplo de vida democrática. Seguramente somos de los pocos partidos del Estado que cuando hay elecciones internas para elegir presidente o presidenta, o secretario general o secretaria general, lo votan todos los militantes del partido en sufragio universal. El último congreso de Esquerra Republicana votó casi el 80% de la militancia. De 10.000 militantes. Casi el 80%. Esto es un ejemplo de democracia. Pero esto, alguien lo puede interpretar a veces como una debilidad. Que no hay liderazgo, que es demasiada controversia permanente interna en el partido. Esto es un elemento. El segundo elemento yo creo que ha desgastado no solo Esquerra Republicana, todo el gobierno es, cuando hay una crisis, muchas veces los gobiernos se resienten. Y si no, se lo van a explicar a eso en las próximas elecciones. Solo hay que ver la actitud del señor Rajoy. Tiene una actitud casi árabe. Se ha instalado delante de la Jaime a esperar a ver qué pasa. Que vayan pasando los cadáveres de sus adversarios. Porque no aprovechó ninguna propuesta, señor Rajoy. Pero él tiene muy claro que el desgaste económico va a desgastar a los que están en el gobierno. Tercera razón. Hay un desgaste en Cataluña de mucha población que no se cree nada. Y creo que incluso Convergencia al final va a sufrir. Que es que el proceso estatutario ha desgastado a mucha gente. La sensación de que con el nuevo estatut íbamos a conseguir una solución. No digo un parche. Una solución a lo que era el conflicto entre Cataluña y España. Y que no se ha conseguido, ha aumentado la desafección. Y luego, evidentemente, cada opción política, cuando gobierna, pues tiene sus errores, tiene sus virtudes, tiene sus aciertos. Pero yo digo siempre que las encuestas son... Me las creo, pero yo estoy seguro que Esquerra Republicana no solo las va a remontar, sino que seremos decisivos. Y que al final, quien quiera gobernar Cataluña va a tener que contar con Esquerra Republicana. En una mayoría parlamentaria o en un gobierno. Pero va a tener que contar con Esquerra Republicana. Y como he dicho hace un momento, las cartas encima de la mesa. Nosotros vamos a dejar muy claro lo que queremos. Entre otras cosas, he hablado de referéndum. Pero también vamos a poner encima de la mesa transparencia y una actitud firme contra la corrupción. ¿Tienen ya lema de campaña en Esquerra? Bueno, estamos perfilando un lema de campaña. Pero va a girar al entorno de un criterio y de un concepto que es la valentía. No somos nosotros, sino que las diferentes análisis demoscópicos el votante o el no votante de Esquerra Republicana le ha reconocido a este partido que es un partido valiente. Es un partido que asume las decisiones, que va de frente, que es capaz de afrontar retos difíciles, incluso con la posibilidad de desgastarse uno mismo. Y esto es valentía. Y la idea de valentía, de que somos una opción valiente, y es la hora también de ser valientes, va a ser el leitmotiv de la campaña. Jordi Armenteras, de RACU, le dice que todas las encuestas señalan a los que los catalanes prefieren un pacto entre Ciu y Esquerra. ¿Por qué es imposible ese pacto? Nadie ha dicho que sea imposible, ¿no? Pero fíjese que a veces la historia, alguien dice, la escriben los vencedores. En este caso no, porque Ciu no ha gobernado, pero está escribiendo la historia. Convergencia y Unión, en las dos últimas legislaturas, cuando hubo que conformarse los dos gobiernos, que finalmente fueron gobiernos de izquierda en Cataluña, y hay que recordarlo, nunca, nunca, llamó a la puerta de Esquerra Republicana. Convergencia y Unión se vino a Madrid a ver el PSOE, no al PSC, al Partido Socialista de Cataluña. Se vino a Madrid a ver el PSOE, porque Convergencia y Unión parte de un error que cree que el PSC es una sucursal. Yo creo que la realidad es más compleja. No se puede denostar al adversario con esta actitud que ha tenido siempre Convergencia y Unión. Bueno, para nosotros el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, es un partido importante en Cataluña, que representa una parte muy sustancial de la sociedad catalana. Y hay que contar con el PSC. Se gobierne o no se gobierne con él. Pero esta actitud de decir, me voy a Madrid y a los de Madrid ya le mandarán, ya llamarán al Partido Socialista de Cataluña para que haga lo que haga falta, yo creo que es un error. Yo no sé si por tercera vez Convergencia se va a equivocar. Pero en todo caso, si llama la puerta de Esquerra Republicana, la puerta se abrirá. Y ya sabe lo que se va a encontrar. Ya me he referido antes a un ejemplo muy claro, que es el caso del referéndum, pero también, ya lo he dicho, hay otras cosas, hay vida más allá del referéndum. Y nosotros queremos hablar de economía productiva, de políticas sociales y también de anticorrupción, que creo que es un elemento que no nos damos cuenta y va invadiendo y va esclerotizando sistemáticamente la vida política y social en el Estado español. Y esto no se puede permitir, porque la corrupción es un elemento anticompetitivo. Una sociedad es competitiva cuando es transparente y es eficiente. Y la corrupción no nos permite, da mala imagen y da la sensación a inversores extranjeros a veces de que aquí no las cosas se consiguen básicamente a base de prebendas o de acuerdos o como dirían en otras latitudes, a base de mordidas. Y yo creo que esto hay que combatirlo. Por si no llama a CIO a su puerta, Manuel Ángel Menéndez le pregunta lo siguiente. Dice, pasamos de un tripartito a un bipartito. En ese caso, ¿quién apoyará o en quién se apoyará Artur Mas? ¿En el PSC o en el PP? Yo creo que lo que le gustaría a Artur Mas es no apoyarse con nadie, si es que tuviera la mayoría, ¿no? Pero lo que van a intentar es la geometría variable. Y nosotros siempre hemos criticado la geometría variable. La geometría variable quiere decir buscar a Esquerra Republicana para aquellos aspectos más catalanistas, buscar al Partido Popular para lo más ingrato que sean recortes sociales, o buscar al Partido Socialista buscando el canje con Madrid. Y ahí está la clave, es el canje con Madrid. Es lo que pactaron en ese momento el señor Artur Mas y Rodríguez Zapatero. Tú me pactamos el estatut y a cambio te voy a apoyar para que seas presidente de Cataluña. Que luego el PSC levantó el dedo y dijo, oiga, no somos un aso cruzado y nosotros no jugamos. Y ahí se rompió la baraja, ¿no? Lo que va a intentar Convergencia otra vez es esto, es de gobernar en Cataluña con un grupo parlamentario cautivo que es quien gobierna en Madrid. Si gobierna el Partido Socialista intentarán someter al Partido Socialista de Cataluña para que le apoye a cambio de que en el grupo parlamentario de Convergencia y Unión respalde las propuestas del gobierno central y si gobierna Rajoy lo mismo. Esto es lo que va a intentar Convergencia y Unión. Pero yo he dicho antes de que lo que ha sembrado en los últimos años Convergencia y Unión intentando radicalizar el discurso en Cataluña y era difícil porque nunca han superado el listón que ha hecho el gobierno de izquierdas en política catalanista, en materia de lengua catalana, en materia de cultura, en materia de promoción exterior de Cataluña, nunca Convergencia y Unión ha podido superar lo que hemos hecho en los últimos siete años y lo ha tenido difícil intentar superarnos. Pero ahora le va a ser difícil Convergencia y Unión explicar y volver a las andadas lo que hizo durante muchos años. La presencia del presidente del gobierno en la campaña, la marca ZP, suma o resta al Partido Socialista de Cataluña-PSOE. Yo no me gusta hablar de los otros en este sentido, pero yo creo que el PSC ha tenido siempre una parte importante de sus votos de una parte de Cataluña, de catalanes y catalanas, que también miran siempre lo que pasa en Madrid y no son... Lo que la política española y las decisiones y la pugna entre el Partido Socialista Europeo Español y el PP acaba marcando el voto también en Cataluña. Pero creo que esta parte del voto en estos momentos está molesto con el gobierno de Rodríguez Zapatero porque los recortes sociales, los recortes económicos, hemos vivido una huelga general, ¿no? Yo creo que en este momento ZP va a ser un problema para el Partido Socialista de Cataluña. Yo creo que lo van a traer igualmente, pero creo que no les va a sumar lo que en otras veces les ha sumado. Fernando Jauregui, director de DiarioCritico.com, dice, consigo gobernando como parece que va a ocurrir, se potenciarán las tesis independentistas o más bien la colaboración con el Estado Central para ayudar a la gobernabilidad. Mire, Convergencia y Unión se ha debatido durante muchos años entre dos almas. A mí me gusta poner una metáfora, un símil, que es que durante muchos años cuando Pujol era presidente de Cataluña era un gran funambulista, mantenía un equilibrio porque el cable sobre el cual se sostiene un funambulista, el cable lo tensaban por un extremo los sectores más, yo no diría españolistas, pero sí partidarios de la participación en política española y de vertebrar una opción española de centro-derecha, aún nos acordamos de la operación Roca, que era este intento, y en el otro extremo del cable, tirando, está el soberanismo de convergencia, que hay una parte importante de sus bases, pocos dirigentes, pero una parte significativa de sus bases que son abiertamente soberanistas. la tensión de este cable, si estaba muy tensado, el funambulista puede trabajar en condiciones, pero cuando un extremo tira más, yo creo que se entra en una especie de desequilibrio y se cae el funambulista, yo creo que van a tener difícil hacer funambulismo, porque el extremo soberanista en ese momento se está tirando mucho. El economista le pregunta por qué motivo su partido no ha apoyado la reforma laboral, el límite de gasto no financiero para 2011 y los recortes derivados de la consolidación fiscal, a diferencia del grupo catalán de CIU, que sí ha dado su apoyo. Yo creo que aquí nosotros hemos avisado durante mucho tiempo y a veces no se da la suficiente importancia al discurso económico que se hace o que ha hecho Esquerra Republicana. Nosotros llevamos muchos años, incluso cuando gobernaba Solves, exigiendo un cambio en el modelo productivo, exigiendo reinversión de beneficios, exigiendo que las inversiones tuvieran retorno. Un ejemplo, es verdad que el plan E ha tapado muchos parches, ha sido un parche para muchos ayuntamientos, pero el retorno económico que tiene es mínimo o marginal. ¿Qué gran oportunidad había, por ejemplo, para hacer un proyecto de cableado de fibra óptica en polígonos industriales, en centros tecnológicos? ¿Qué gran oportunidad? Porque al final hubieran ocupado la misma gente, pero evidentemente la fibra óptica tiene un retorno económico hoy en día fundamental. ¿Qué gran oportunidad se ha perdido? ¿Qué gran oportunidad se está perdiendo cada día cuando ayer anunciaban que volvían a rebajar toda la inversión y todos los presupuestos en I más D? Paradojas de la vida, el denostado tripartito catalán lleva años subiendo, modestamente, pero subiendo la aportación en I más D. En Cataluña le hemos subido, ¿saben qué efecto tiene esto? Pues que la mayoría estamos captando talento de mucha gente, de todo el mundo que está viniendo a Cataluña a trabajar, a investigar. ¿Por qué? Porque han visto una luz que se encendía, que es, pese a todo, estamos subiendo los recursos en materia de I más D. Yo creo que hay una política errática que no prioriza la industria, creo que ese es el problema endémico de la política española en materia económica, que se piense en una reforma laboral como la panacea, cuando se ha perdido una oportunidad porque se podía aprovechar para flexibilitar internamente las empresas y garantizar para los sindicatos seguridad laboral, no es suficientemente objetiva algunas de las condiciones que se van a plantear de despido ante la crisis de una empresa, pero para mí la reforma laboral es un elemento más, no es la panacea. La política de Estado tanto del PSOE y del PP es una política de grandes conglomerados. Se piensa qué va a pasar y la importancia que tiene Telefónica, es muy importante Telefónica, claro que sí, es muy importante los grupos energéticos, claro que sí, es muy importante los grandes multinacionales, pero no nos olvidemos, las multinacionales al fin y al cabo viven de la pequeña a la mediana y la gran empresa industrial y aquí toda Europa está rebajando el impuesto a las sociedades, toda Europa, esto es lo que reactivaría cuando se asumieron los dos puntos del IVA me vino a la memoria una propuesta del Consejo Intertextil Español que aún existe, que hacían una propuesta que era sensata, digo, oiga, vamos a ganar competitividad de nuestras empresas, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, podemos subir el IVA pero a cambio bajamos las cotizaciones sociales de las empresas porque al final la mayoría, no todos, desgraciadamente, pero la mayoría de productos que entran de la importación pagan IVA y es un elemento igualitario pero ganaríamos competitividad con las empresas, fíjense que se ha tomado solo una parte de la decisión que es subir el IVA pero no, nuestro voto en contra es porque no se acomete, no hay voluntad de transformación del modelo productivo y esto es lo que desespera también en Cataluña, yo creo que la visión de la patronal catalana es muy parecida a la que puede tener la izquierda republicana, exaspera cuando no se toman decisiones no se decide qué sectores industriales hay que salvar, en Cataluña cuando se hizo el plan de salvación de la automoción la propuesta no solo de las grandes empresas automovilísticas también de la industria de componentes fue una propuesta catalana fue el consello Huguet y la consellera de trabajo Serna el consello Huguet el de innovación que llamaron al ministerio y oiga tienen un plan no, pues nosotros sí y luego se reunieron en Galicia todas las comunidades autónomas afectadas en el sector de la automoción para buscar soluciones José Luis Astre dice en la independencia de Cataluña que usted defiende quiere también separar el mercado o piensa que es interesante para todos mantener un mercado único y cualquiera nadie se me enfade pero yo creo que hemos pasado de aquello de España es una unidad de destino universal y hemos pasado España es una unidad de mercado de destino universal porque oiga mercado único estamos en el mundo estamos en la globalización el mercado español es un mercado muy importante y claro que sí oiga las relaciones económicas hoy en día trascienden de fronteras de constituciones de estatutos de independencia estamos en una fase de interdependencia decisiones que se toman a miles de kilómetros nos acaban afectando pero claro que evidentemente pero fíjese ustedes hay un detalle que no se les puede escapar el malogrado Ernest Lluc siempre contraponía la balanza fiscal lo que aportaba Cataluña tributariamente y lo que recibía el déficit fiscal lo contraponía a la balanza comercial y Ernest Lluc decía oiga es verdad que los catalanes aportamos como otras comunidades aportamos muchos recursos y recibimos muy pocos en transferencia de recursos o en inversiones pero también es verdad decía Ernest Lluc que tenemos una balanza comercial favorable con superávit porque aportamos vendemos muchos productos al mercado español y le compramos menos del resto de España bueno pues el famoso superávit comercial que se contraponía al déficit fiscal en estos momentos casi ya es marginal ha caído 7-8 puntos fruto de la globalización es decir Cataluña compra muchos productos al resto de España pero el resto de España también le compra productos a Cataluña pero estamos a un 3% creo ya de superávit esto se va igualando ¿por qué? porque es un efecto de la globalización es verdad que existe un mercado español y es muy importante pero no podemos pensar solo en el mercado español ni los de Barcelona ni los de Guadalajara nadie puede pensar solo en el mercado español las empresas que hoy funcionan al menos en Cataluña pero creo que es en todas partes son las que exportan porque vamos a ver seamos sinceros la caída de la demanda interna española es una realidad se ha desplomado y va a tardar muchos años de levantar cabeza los tres elementos que han constituido el crecimiento de los últimos años dos van a desaparecer el primero es los fondos europeos 2013 final ojo eh poca broma con esto el segundo es la demanda interna la acumulación de capital de estos últimos años ha permitido un crecimiento de la demanda interna esto se ha desvanecido y el tercer elemento de crecimiento son algunos territorios Cataluña Baleares Valencia Madrid evidentemente que han contribuido de forma aportando lo que antes llamábamos el déficit fiscal de las tres causas dos van a desaparecer una ya desaparece demanda interna tiene que ver con el boom inmobiliario todo lo que pasó la otra la tercera pues veremos que pasa pero está también tocada José María Rompín dice ¿cómo ve usted desde Cataluña el nacionalismo español? ¿le parece que está creciendo que es agresivo o es solo deportivo? con una ayuda catalana importante el deportivo vamos a ver los catalanes y voy a hacer un desplazamiento lateral pero se va a entender rápidamente hay una frase permanente que se utiliza algunos en Cataluña que no son precisamente favorables al gobierno actual de Cataluña que dicen en España a los catalanes nos han perdido el respeto hay otra frase que dice antes sí que se nos consideraba no es verdad ni una cosa ni la otra yo creo que en materia si hacemos un análisis psicológico los catalanes hemos pasado de un cierto complejo de superioridad respecto a España en los años 80 a un complejo de inferioridad ¿por qué? porque en los años 80 Cataluña era la diferencial con el resto de España de la media Cataluña era más rica más moderna más europea se decía más culta pero claro es que España se ha modernizado es lógico España se ha puesto el día había un crecimiento muy considerable en el ámbito económico en el ámbito cultural y aquella supremacía que algunos catalanes se sentían cómodos decía bueno sí tenemos déficit fiscal aportamos mucho pero bueno pues ahora no nos respetan no sencillamente que España se ha modernizado y se ha puesto el día que Madrid es una gran capital y es una sitio económica cultural financiera no es como antaño no es como antaño estamos en otra situación y ahora se ha pasado a la depresión no es que no no sencillamente que las cosas han cambiado pero lo que nosotros decimos desde Esquerra Republicana oiga depresión usted puede tenerla pero es que el problema es otro es que nosotros durante estos años hemos alimentado y me parece bien el crecimiento económico de una buena parte de España pero luego no se queje es que es lo que hemos hecho pero no pasa nada a mí me parece bien que España se modernice solo faltaría y el nacionalismo español ¿qué es? pues es el orgullo de esta modernización que luego tiene fundamentos deportivos bueno esto sube y baja ya veremos qué le pasa al Barça este año ojalá gane todo pero ya veremos pero es verdad España se ha modernizado y hay el orgullo de una nación que pinta que tiene peso ojo tampoco es como para decir que estamos superando Italia y pronto vamos a atrapar a Francia como decía Rodríguez Zapatero o determinadas actitudes chulescas como las que vimos en Aznar en el rancho del señor Bush en su momento en el acuerdo de las Azores pero es verdad que España es una potencia y hay gente que se siente orgullosa y es lógico y muchos catalanes se sienten orgullosos de la potencia española porque otra de las aportaciones de Esquerra Republicana es que yo creo que se puede ser español catalán y que es la independencia de Cataluña tranquilamente porque estamos en una situación paradójica y compleja y las identidades están mutándose hay mucha gente que estaba en la manifestación del día 10 de julio y la mañana siguiente estaba celebrando la victoria de la Roja no es una contradicción porque el país Cataluña es un país complejo ser independentista no niega a España ni la españolidad y muchos catalanes están en esta situación que a alguien le puede parecer contradictoria porque yo siempre digo una expresión que los míos no me la saben el peor enemigo de la Cataluña libre de la Cataluña libre es la Cataluña pura hay gente en Cataluña que suspira por una Cataluña pura esto es es un imposible no existe Cataluña es fruto de la suma de mucha gente de muchas realidades de muchas experiencias hace poco que en Madrid me decía alguien es que la lengua materna es aquello que decíamos del catalán la educación el castellano la lengua materna digo oiga esto ya ha desaparecido en Cataluña el concepto de lengua materna ha desaparecido en Cataluña hombre que me dice pues sí vaya a una escuela de Cataluña y pregunte cuál es la lengua materna y se encontrará con 15 lenguas maternas 15 no dos 15 francés urdu árabe amazic tágalo y podríamos continuar catalán castellano evidentemente el creol lo que quieran hay 200 se hablan 200 lenguas en Cataluña en esos momentos que ya no es un concepto válido útil la lengua materna hay que hablar de lengua común para evitar archipélagos islas separadas y barreras entre la población bueno dos últimas preguntas Ignacio Buqueras presidente de la comisión nacional para la relacionación de los horarios dice me permite sugerir un debate sobre un mejor uso del tiempo y la necesidad de unos horarios racionales es un tema que afecta directamente a todos los ciudadanos y tiene íntima relación con la conciliación la igualdad la productividad la sinestralidad y perjudica gravemente a las mujeres y a los niños estoy no solo de acuerdo yo tengo una teoría muy particular ¿no? una de las razones de la falta de productividad de la economía española es la falta de sueño y no lo digo en broma en este país la gente se levanta temprano y se va a dormir muy tarde no tiene precedentes en el resto de Europa yo creo que tiene que ver con la falta de productividad en algún aspecto también pero es verdad de que en los horarios hay que cambiar la dinámica hay que cambiar pero estoy preocupado incluso porque yo creo que estamos exportando el modelo circulas por Europa y te das cuenta que empieza a ser muy laxo los horarios supongo que es en zona turística pero es verdad yo incluso a veces les digo a los míos cuando hace poco estaba en el círculo del Liceo en Barcelona no era precisamente un ambiente pro-esquerra republicana pero me preguntaban ¿qué vamos a ganar con la independencia de Cataluña? digo, mire cuando seamos independientes y lo dije lo primero que vamos a hacer es cambiar los horarios hombre no puede ser en este país que en mediodía tengamos este corte que la gente trabaje las horas que trabaja yo creo que va a ser lo primero que vamos a hacer cuando Cataluña sea independiente lo digo seriamente porque para hacer esto no es suficiente la administración es un cambio cultural de todos pero cambiamos los horarios y nos adaptamos a lo que hace el centro y el norte sabiendo que el horario solar es diferente y habrá que buscar la adaptación real pero esto es un problema serio bueno la última la plantea John Lloidi dice usted que hay que debatir sobre cómo aumentar la productividad cuáles son sus propuestas y cuáles en la integración de quienes no se quieren integrar se aumenta la productividad cuando mejoramos la formación y no nos hemos dado cuenta de lo que ha pasado en los últimos años y se está empezando a rectificar la buena noticia en los últimos años es por ejemplo que la formación profesional empieza a tener más alumnos que la educación regla de la otra educación que es el bachillerato y lo que es esto es una buena noticia porque la denostada formación profesional ha creado un problema de productividad tenemos una auténtica carencia el modelo de estructura productiva y de relación laboral es casi un reloj de arena en la parte de la formación profesional tenemos altos directivos tenemos mano de obra no cualificada pero no tenemos no calificada pero no tenemos los cuadros intermedios esto es un problema serio el segundo problema hay que aumentar los recursos en I más D por eso decía yo que me parece una locura lo que está haciendo el gobierno español un suicidio hay que aumentarlos hay dos prioridades pese a la crisis y la anemia presupuestaria hay dos prioridades educación formación e investigación y desarrollo es que son las dos prioridades ya sabemos que no dan resultados a corto plazo este es el drama que tenemos hoy en día en política que los resultados deben salir muy a corto plazo a las empresas le pasa lo mismo no se puede planificar a largo plazo todos los resultados que se exigen por la composición y las nuevas estructuras del mundo de la empresa es muy a corto plazo y esto es un desastre pero educación y formación y transferencia tecnológica yo le decía hace poco a empresarios catalanes digo no se pongan nerviosos necesitamos como mínimo siete o ocho años más de inversión permanente en I más D y aún no haremos toda la transferencia tecnológica que deseamos y luego hay una cosa fundamental que es que la universidad debe jugar a mí me pone la piel no urticaria pero me extraña cuando el señor Artur Mas por ejemplo dice que va a crear un departamento nuevo de universidades luego dice que quiere reducir la administración pero ya lleva dos departamentos más nuevos uno de exteriores y uno de universidades curioso si quiere reducir no aumentes departamentos pero ¿cómo vas a separar hoy ya universidad de industria e innovación? la universidad debe dar un retorno a la economía y solo así porque esto lo digo para acabar con determinadas dudas solo así las humanidades porque hay gente en el mundo académico que ve que las humanidades no pueden dar el retorno que puede dar la ingeniería o otros otros sectores académicos solo así podremos hacer una buena universidad de humanidades Estados Unidos es el ejemplo son las mejores universidades de humanidades del mundo pero la universidad piensa en la economía hay una permanente obsesión en tener retorno sobre la economía y sobre la sociedad y esta es una reforma pendiente es una reforma pendiente a gritos y no se puede decir tranquilamente no vamos a crear un departamento separado de la innovación porque así lo quieren los rectores con todo el respeto no funciona así la cosa y finalmente ¿cómo se integran? los que no quieren integrarse he hecho un resumen muy rápido podría hablar de reinversión de beneficios podría hablar de plus podría hablar de cómo replanteamos la administración pública porque aquí hay debate ya lo he dicho cómo replanteamos el modelo de función pública y de administración para ser más eficientes no para recortarla no sirve de nada si recortas un 20% y resulta que no eres eficiente tienes acarreas los mismos problemas y este es el debate cómo facilitamos el trabajo a los emprendedores este es el debate y le aseguro que hoy en día es un problema para mucho emprendedor y finalmente cómo integramos a aquellos que no quieren integrarse yo hago esta expresión que puede ser provocadora pero es verdad que tenemos un problema con algunos sectores de población de nueva inmigración estos días cuando veíamos lo de Sarkozy no se puede atacar un colectivo de personas sencillamente porque forman parte de una etnia o de un grupo como eran los gitanos de origen rumano no se puede pero es verdad que una sociedad democrática debe tener soluciones ante personas que no quieren integrarse o algunos elementos del islam voy a ser claro yo soy de un partido laico Esquerra Republicana es un partido laico no anticlerical partido laico nosotros creemos que hay la necesidad de una esfera común para los que creen y los que no creen y la esfera común pues son los derechos humanos y son los valores que hemos ido forjando durante mucho tiempo alguien quiere ver en estos valores como valores cristianos no antes que los valores cristianos estaba la democracia ateniense el derecho romano y luego evidentemente los valores cristianos formamos parte de este acervo común pero primero Atenas y luego Roma las dos Romas la del derecho y la cristiana pero fíjense hay actitudes que van más allá de lo que es la defensa de los derechos humanos no se puede tolerar no se puede tolerar no se puede dar una doble vara de medir que no le podemos permitir o nos escandalizamos ante algunas declaraciones de sectores conservadores de la Iglesia Católica que son para mí un escándalo muchas veces cuando se quiere interferir en la vida civil y permitirle al Islam con una especie de tolerancia actitudes similares la esfera laica es común para todos para los que creen y los que no creen y en esto nosotros somos taxativos no admitimos interferencia o creación de nuevos códigos legislativos o nuevos códigos de conducta al margen de lo que es nos hemos dotado entre todos que es la ley Renan cuando decía que el concepto de nación es todos los que aceptan vivir bajo la misma ley pues en este caso es un elemento claro indispensable y aquí yo digo esta expresión y acabo que es que incluso aquellos que no quieren integrarse debemos hacer un esfuerzo para incorporarlos me viene a la cabeza una frase el tema del Burka famoso claro que estamos contra el Burka Esquerra Republicana me parece una atrocidad y una vulneración de los derechos humanos no es una cuestión religiosa no es una cuestión de inmigración es una vulneración de los derechos humanos pero como solucionas el problema no lo solucionas solo prohibiéndolo esto queda muy bien es una declaración hay que combatirlo educando a esto me refiero vamos a integrar tenemos la obligación como sociedad civilizada de incorporar a aquellos que no quieren ser incorporados bueno y como diría en el UTI fuera de programa si en un minuto me permite que análisis hace de los incidentes que ocurrieron anteayer en Barcelona ¿no hubo un fallo de previsión por parte del Departamento de Interior de Identidad? No yo creo que evidentemente el Departamento de Interior hizo un despliegue muy importante ante lo que era la huelga y garantizar los transportes mínimos y los servicios mínimos esta es es lógico que el Departamento de Interior fije la mirada en garantizar ferrocarril transporte público sanidad que la legítima opción de los sindicatos y los mal llamados piquetes a la huelga no interfiera en los servicios públicos es garantizar los servicios públicos y no es que sea imprevisible porque ya ha habido otras veces pero cuando un grupo organizado porque parece que es un grupo organizado te asalta y te monta la que organizó es difícil a veces de parar yo creo que esto se mira a veces en Cataluña permanentemente ¿no? y se busca a veces ayer escuchaba una televisión de aquí en Madrid privada y permanentemente hablaban de lo de Barcelona ¿no? bueno yo creo que esto ninguna capital europea se escapa de esta situación creo que era un analista que estaba allí y dijo oiga esto pasa en todas las capitales europeas esto no quiere decir que no sea un problema grave y ahí que yo creo que esta vez se ha dado una respuesta pública por parte de todo el mundo de derecha a izquierda muy contundente contra esta actuación porque algunas veces es verdad que había una cierta tolerancia pero yo creo que hemos llegado a un punto y aparte un punto y final a esta especie de que a alguien les quedaba con este tema del antisistema que hacía gracia hacia cierto punto a los de antiglobalización creo que lo de Barcelona marca un punto y final de tolerancia cero con determinadas actitudes que si estamos combatiendo la crisis y queremos más servicios públicos ¿qué sentido tiene atacar a los servicios públicos ¿no? o al mobiliario público muy bien pues llegamos hasta aquí señor Puchelcos muchas gracias a ustedes también a todos ustedes muchas gracias por su asistencia a este desayuno de Nueva Economía Forum buenos días Gracias por ver el video.